Bienvenidos a un nuevo directo, nuevo directo, que no lo dices tú, ya lo digo yo porque tú no puedes decirlo. Bueno, pues estamos aquí viendo cómo va esto del carrion, vamos a ver este, ¿no? Carrion, ti, 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 comenzar partida. ¿Es normal que no oiga nada de nada? Hostia, sincronizando datos, dice, no me jodas. Ahora, ahora. Nueva partida. ¿Sabe qué opciones hay? Audio. Ah, eso es el volumen, un poco más, luego. Nueva partida. ¿Qué quiere que haga? Ah, vale, 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 vale. ¿Y cómo? Ah, me tengo que ir por aquí. ¿Puedo atacar? ¿Puedo hacer un algo aparte de no dormir? ¿No, no? ¿Cómo no? Ah, por el ventilador. Ah, no, pues esto es donde estaba. No puedo romper el cristal. Este ni puedo hacer. Ah, calla, que aquí hay un L.T. L.T. ¿Qué hace? Ah, solo gruño. ¿Cómo rompo los cristales? ¿Pero cómo rompo los cristales? No sé dónde. A ver, ¿por dónde tengo que ir? A ver, ¿cuarta vez que uno para aquí? ¿Cómo rompo los cristales? ¿Cómo hago algo? L.T. Sí, L.T. Muy bien. Mucho no hace nada más. A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? A ver. No. ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me he perdido a alguno? A ver, ¿qué hace esto? ¿Esto apunta para aquí? ¿Y qué? ¿Me hago esto? ¿Y qué hace? ¿Hola? Maravilloso. Aparte de... gruñir, ¿puedo hacer algo con mi vida? A ver, que se mueve súper guay, ¿no? Aquello súper fluido, pero que... ¿Cómo se rompen los puñeteros cristales? ¿Qué? ¿Y qué? ¿En serio? ¿Debo haber perdido algo? Controles, ajuste, genera... Nada. Monstruo. Moverse, ¿vale? Moverse, ¿vale? Apuntar, mirar... Desarrollar tentáculo, ¿vale? Agarrar cosas con el R.T. Agarrar cosas con el R.T. Pero no puedo agarrar nada, no me dejo agarrar nada. En serio, aparte de gruñir, ¿puedo hacer algo con mi vida? ¿O me he perdido algo y no me he enterado? No entiendo. Te juro que no entiendo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, veo a los humanos ahí, pero ¿cómo puedo romper estos cristales? ¿Qué es esta puerta, este? ¿Hola? Si es que si lo dejo quieto hace lo mismo. ¿Puedo, verdad? No lo entiendo. ¿Qué me he perdido en esta vida? No, no, ya está claro. Luego, a veces he terminado. Usar, activar el A para atacar. Pero si no puedo atacar, no... No puedo hacer nada. ¿Qué side puedo hacer aquí? Gruño, vale, muy bien. Pero, ¿qué cojo? Gruñirse, muy bien, pero... ¡Ajajaja! ¡Eh, eh, espera, espera, espera! Aquí puedo hacer algo con este humano. Aquí. Cambia el... ¿Y qué? En serio, no sé cómo va este juego. Cuarta vez que vengo aquí... ¡Ah, calla! Míralo, está aquí el tubo. ¡Uh! ¡Hola! Vale, es que estaba yendo por dónde. Hay un tubo por algún lado. Apunta con tal y pulsa RT para agarrar objetos. ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Como al humano! ¡Toma! ¡Cómelo, como! Pues esta vez, ¿por qué no me lo puedo comer? ¡Hola! ¿Está aquí? ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Apúntalo, loco! ¿Me lo llevo? ¡Hola, que me lo llevo de fiesta! ¿Y no me lo puedo comer? ¡Ehh! ¡Oh! Parece así que me lo llevo de fiesta. ¡Puera, la verdad! ¿Aquí no puedo ir? ¡A la mierda la bicicleta! ¡Que no es mía! ¡Devora a humanos para recuperar tu masa y crecer! ¡Sí, pero como me los devoro? ¡Beme, bebe, bebe! ¡Oy! ¡Oyla, humanos! ¡Toma! ¡Oyla! ¿Pero como me los como? ¿No puedo subir por ahí? ¿Devoro a humanos para...? Sí, pero ¿cómo los devoro? ¡Aaah! ¡No me lo llevo! ¡Pues ahora no lo sé, pero...! ¡Pero partirlos en dos, todos los que tú quieras! ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¡Ehm! ¿Hola? ¡Alanca! ¡Ay, mira, mira! ¡Se movía! ¡Ahora! ¡Caya! ¡Que sobrevivido uno! ¡Ha sobrevivido un humano! ¡Hola, humanos! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡No, por ahí no puedo ir! ¿Y aquí ahora por qué está...? ¿Encender qué, perdona? ¡Escender el biomás y guardar! ¡No, no! ¡No hay miedo! 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 ¿Y ahora? Mira, te ponía a colarse, ¿eh? ¿Dónde? A colarse. No, por aquí no puedo bajar. No, es que eso es como, eso, ¡epa! ¿Esto qué es? Sellos quebrados están y o más ha perdido a 50. ¿Cómo que? ¿Cómo que 50? ¿Dónde la he perdido? ¡Sipidermen, Spidermen! ¡Bluh, bluh, 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 bluh! Mira, ahora se va con el turbo el tío. ¡Yuhu! Cuidado por aquí. No me deja. Por aquí. No voy tan rápido. No puedo bajar por aquí. No. Mira, mira, mira. ¿Para aquí puedo llover? No. Ahí los humanos donde están. Para que tampoco puedo meterme. ¿Para qué? Sí. Pero... Guardando. ¿Hay algo aquí que me estoy... Que me estoy perdiendo o qué? ¿Aquí se tiene que romper algo? No. Alas, me voy por aquí. No, no puedo. Ah, sí puedo. Espera, sí, hermano. ¿Cómo los mato? No, me he matado. ¿Qué es esta? No, esta la tengo que dar. Está aquí. Espera. Por aquí. Ahora voy a por ti. Y lo sabes. Ahora sí, ¿ves? Ya te he dicho que iba por ti. Ya. Hola, venga ahí. Por aquí. Supongo que será. Uhu. Todavía no sé cómo me la... Eh, que sigues viva. ¿Cómo es esto? Toma ya. Toma ya. Ahora dime que sigues viva. Pero lo que no sé es cómo me los como. Están vivos realmente. ¿Qué es esto? Si afleto botones no hace... Aparte de gruñir. Vale, por aquí. No puedo. No puedo entrar por aquí. No puedo entrar por aquí. Vale. Vale. Me puedo meter por aquí. No, este es de salida. ¿Por aquí? Lo acabo de partir en tres. No, no puedo moverme. ¿En serio que me he vuelto a quedar atascado? Por mi interés. Ahora me ha dejado. Por mi interés. Cometelos. Cometelos. Devoralos muy fuertemente. ¿El gas este es bueno o es malo? Por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar. No puedo bajar. Toma tío. Ya no me lo puedo. No puedo pasar por aquí en la llada. Ay, pero ¿puedo llegar con el tentáculo? No. No puedo pasar con el tentáculo. Por eso parece. Ah, por así. Nuevo ADN absorbido. Dispano una telaraña. ¿Una telaraña? ¿En serio? ¿RB? Esto es rollo Venom. Ah, mira. Mira. Ahora estoy aquí. No, pero por aquí no puedo. Ah, pero por aquí sí, ¿no? Vamos para allá. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? No, no, no. No puedo decir que estoy aquí. Porque ahora no puedo hacer el ataque este. Ahora. Ahora. Espera aquí, señora. Me parece que seguía viva. Ah, no puedo subir ahora. ¿Me ha comido? Bueno, comido, asesinado, barra, lo que sea. Toma, señor. ¿Qué? Ah, no. Tenía que romper el tubo este, ¿no? Volarme. Vale. Me dan el poder chachi guay. Me da fiesta ultra guay. Vale. Y ahora. Ya, no tengo el poder de las telarañas, ¿sí? Vámonos. Blu, blu, blu. Ya, ya, ya. Ya está, venga. Vámonos. Entonces, ahora subí por allí. Pilla a este. Pilla a este. Uy, uy, uy. Que me dispara. No, me mata, me mata, me mata. Mételo. Uy, pero... ¿No estabas muerto? A ver, señora. Sigue viva. A ver, un botón de aquello. Cometelo muy fuerte. ¿Pero estás comiendo? Tío, aparte, se mueve tan rápido. Ahora sí, ¿no? Ah, vale. Si cojo así y me lo llevo a la boca. Ah. Mira, 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 mira. Ah. A ver, este. Vale, ahora lo pillo. Ahora pillo la jugada. Vale, 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 vale. Mira, ahí sigo llevando al... Al pollo pera ahí. Toma, leche. Toma, leche. Toma. Toma. Venga, hombre, ábrete. Quítate, 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 quítate. A ver, ¿cómo era esto? No, primero tenía que ir por aquí. Me he demostrado un intento. A ver, por aquí no puedo... Me pueden disparar ellos, pero yo no me lo puedo coger. No veo. ¿Dónde estáis? Sigue vivo. Es que sigue vivo. Uh. Mira, a ver, si lo hago rebotar tanto, tío. Lo tendría que matar. No me fastidie. No me fastidie. A ver aquí. Puma. Ahí, cómetelo. Ya está. Ya está, no queda nadie, ¿no? ¿Cómo que A? ¿Quién queda? ¿Qué hace A? Ah, este. Ah, este. Rompete, que voy para allá. ¿Puedo ir por aquí? ¿O puedo ir? ¿Por aquí no? ¿Esto no es el Rompete, en serio? No se mueve muy rápido, tío. Vamos a poder ir por aquí. Vamos a poder ir por aquí. No hay residuos. No hay residuos peligrosos. Ah, un punto de guardado. Por aquí no puedo bajar por algún motivo que no sé. ¿Por qué no me deja...? A ver, si yo quiero coger esa materia, ¿por qué...? No, pues por lo visto no puedo bajar por ahí. No me deja... Me voy para arriba, aquí. Me voy por aquí. Por aquí no puedo ir. Me voy por aquí. Esta es la de antes, ¿no? Pero a ver, ¿sí quiero una...? Ah, no, por arriba hay alguien. ¿Cómo voy hasta ti? Me voy a romper por ahí por donde he venido. El tío va como las putas motos, eh. Raudo, raudo. No, no puedo subir por ningún lado. ¿Y cómo llego aquí? ¿Ves? Parece que esté arriba el tío. ¿Y por esta? ¿Qué había? No me acuerdo ya. Ah, porque no puedo romperlo. Vale, vale, vale. Pues entonces me he tenido que dejar algo por algún lado. no puedo. Aquí no puede ser. No me voy a ir a este. Venga, hombre. Ah, me voy a dejar entrar ahora. Eh, me debería dejar de entrar, o no. Vale, no, voy por aquí. Vale, mira que grande soy ahora. Voy por aquí. Y otro logro, este es el festival de los logros. Las máquinas también, algo. No veo, me quitas el dibujito del logro. Sellos quebrados, 50. Yo me has perdido, 50. ¿Puedo entrar por algún lado? ¿O no? Ah, por aquí arriba. ¿Puedo entrar? Por aquí abajo. Spider-Man, Spider-Man. No, por aquí no. Tampoco. ¿Por aquí? Tampoco. ¿Aquí? La puerta más complicada del mundo. 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 ¿Y ahora podemos ir para Xandad? No sé muy bien. ¿Hay coros aquí? Una más informe de huesos y tejidos secos. Pues vale, muy bien. ¿Y qué? ¿Aquí? ¿Examina? Una especie no identificada de gusano... Lo difícil... ¿Y qué? ¿Por aquí? ¿Puedo ir? Colocan explosivos... ¡Corre María, corre! ¿Qué está haciendo el tío ese? ¿Tío? Eh... El tío se lo toma con calma, eh. ¿Y qué? Otro logro. Festival de los Logros. Pues a ver, ¿y arriba que voy? ¡Claro! ¡No! ¡A ver aquí! No, esto es aquí. Déjame pasar, que está una boca ahí. ¡Hola, boca! Eh... No me ha salido lo de... Ah, a ver. Es que guardo tan rápido que yo ni me doy cuenta. Por aquí nada... Cosas para romper... Y ahora me voy por aquí. Y ahora... Me voy por aquí. Entra por aquí, ¿no? No. Y por aquí tampoco. Pero por aquí sí. Y... Oye, ese no es el... Donde yo estaba. O sea, cuando era humano, digo. ¿Por qué no puedo levantarlo? Por acá, ¿no? Por aquí no puedo pasar. Maravilloso. Y por aquí. Tampoco. Puedes por aquí. Y aquí es de bajada. Y esto se puede romper o algo. Y esto se puede romper o algo. Claro que no tengo señales de... No. No me deja mover esa palanca. Por aquí hemos dicho que nada de nada. Que me acueste, ¿no? Por aquí, sí. Tiene que haber algún sitio... Por donde yo pueda pasar. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí. Ya lo. Por aquí. Aquí, aquí, aquí. por aquí. Oh, no. 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 Eres. Y... No. 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 No, no. Por aquí tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí no puedo subir. Por algún motivo no puedo romper eso. Por aquí se le bajado antes que estaba el otro. Ahora aquí tampoco Ah, ahora Uy, que miedo 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 Ahora Ahora Uy, que me matarán Uy, que me matarán ¿Más conmigo? Ahora Y ahora Te comes a estos A ver ¿Puedo romper esto? Ah, sí Ah, vale Que podría entrar por ahí Qué idiota Vale Tira para arriba Tira Ahora ¡Cómetelo! Venga Que estará ahí Que te van a matar Todavía no controlo Lo de Lo de comerme a la gente Ahora ¿Y ahora por aquí? ¿Ahora para allá? ¿Puedo romperlo? ¿Te has comido? Ya ¡Cómetelo! ¡Ahora! Ahora me voy Para aquí Arriba A ver Que quiero disparar Para este Ahora ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué tío ¿Ese qué es? ¿Qué tío? ¡Pues otro espectáculos el tío! ¿Y por aquí? ¡Aaah! Mira el último Ya he hecho tres agujeros de estos aquí. Tengo que matar a este y como lo he hecho. ¡Ah! Ese como... ¡Ahí se lo mato! ¿Por aquí? ¡No, no, no! ¡No se me trinta! ¡Muy rápido! ¡Eso estoy girando! A ver, y por... me meto aquí... ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero comete, no! ¡Comete comida a toda la gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Vale, nos tengo que dejar atontados... Pero como todavía no controlo como se come a la gente... ¡Sí! ¡Metete, metete! ¡Metete! ¡Metete! ¡No! ¡Mete! A ver, ¿podéis venir? ¡Ven! ¡Ven para aquí! ¿Y ahora por qué no viene? ¿Y ahora? ¿Por qué no viene ese? ¡Metete! ¡Cometelo! 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 ¡Llevo! 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 ¡No! 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 ¡No los mato! ¡Tío! No os podéis disparar de uno al otro Así como que no quiera la pena ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo me das! ¡Cómo me das! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No, me engancho Me engancho Me engancho Me engancho ¿Qué mis telarañas esta? No, no, el escudo no les hace nada ¡Métete, métete por aquí! No sé cómo se mata No los enganche para matarlos Y como no los engancho para matarlos Pues... Cagada No, 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 no No, ya no sé si me puede parar Esto es que me mata Nada, aquí no lo voy a pasar ahora ¿Cómo te caña? Uy, fue un batal. Ahí viene el segundo. Un darichi, que no hay manera, eh. Tres intentos más y si no, lo dejo. A ver, vamos, con cabeza y con calma. Te meto por aquí. No, no, me ha visto, me ha visto. ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cómetelo! ¿Por qué no se lo come? Y aún seguirá vivo. ¡Venga, cómetelo! No menea, pero... Está, ¿no? Cuenta como un muerto. No te levantarás, ¿no? No me falta el segundo, que está... ¡Que está ahí! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Te vas un poquito para el otro lado, cofa. ¡Venga, no, no! ¡Venga, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga, que viene! ¡Ah! Me cago en la leche El escudo me ha enganchado por delante ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huye! 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 ¡No te voy a matar! ¡De dónde intento! ¡Me queda uno! ¡Uf! ¡Me queda uno y si no se acabó! ¡Se acabó! ¿Por qué no? ¡No, no, 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 no! ¡No me puedes dar! ¡No me puedes dar! ¡Estoy detrás de...! Te gusta el otro también ¡Iki, ti, ti! ¡Qué pudo va! ¡No! ¡El escudo no! ¡El escudo no! ¡Sube! ¡No! ¡Madre que nos parió! Con perdón, yo respeto Pero es que por narices Tiene que ser por aquí ¿Se ha hecho? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este sí es lo enganchado! ¡Vale! ¡Viene aquí! ¡Ah! ¡Madre que no estuvo! ¡No! ¡Pero! ¡¿Por qué no lo ha levantado?! ¡No! 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 ¡No Venga, ultimísimo intento. El de la propina. A ver... No, ya está el escudo. Ya está el escudo. Ay, que me engancha. Kiti kiti, kiti kiti. Vale, venga, muévete. No, 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 no. Que me engancho. Que me engancho. Por que me dices no me engancho? No, 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 no. Que no me engancho. No, no me lo engancha. Noooo. Oh, ya soy una minimasa. Ya soy una minimasa. Ya me han matado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Que me dices. es que ya paso paso hasta aquí más que suficiente hasta aquí este directo mucho más y peor en el siguiente hasta huevo vale, venga y que no pare